lo manda a nuestra columna de los días martes, ciencia en Alpargatas con Mariano del Pópolo. Vamos a estar hablando en este momento y la presento con Daniela Osborne, que es doctora en ciencias bioquímicas, investigadora principal del CONICET, profesora titular en la Universidad de La Plata, coordinadora de la subcomisión de vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología. Muy buenos días, gracias por la comunicación, Carlos Maquedicius, Mariano del Pópolo, y Federico Obrowski de Revista Martes, te saludamos. Buen día, ¿Cómo andás? Me espero todo bien. Bueno, ¿Cómo andás, Daniela? Te damos la bienvenida en el marco de estas semanas donde tanto se se vino hablando de las vacunas, ¿No? Primero, la semana anterior con con la vacuna Sputnik cinco del Instituto Gamelaya, más conocida popularmente como la vacuna rusa, y ayer además tuvimos la noticia de Pfizer que que hicieron público esta esta bueno, este esta noticia de que el noventa tenían un noventa por ciento de eficacia en en la producción de su vacuna respecto a la producción de anticuerpos, quise decir, y así que necesariamente en el marco de esto seguramente vos verás la televisión como un poco como hace todo el mundo y y verás todos los debates que que se suscitan en ese ámbito, pero este queríamos saber primero que nada tu opinión como experta, como persona que se dedica al tema, ¿Cómo evaluás vos, digamos, los desarrollos de la vacuna y particularmente que que se hayan hecho en en tan poco tiempo que es un poco esta controversia que ahora está que está surgiendo este nada ahora que que falta poquito para que para que salgan, ¿Cómo cómo lo evaluás vos como como experta? Bueno, la verdad que la noticia de Pfizer y también de los desarrollos de las vacunas contra la COVID, la verdad que son para nosotros muy bueno escucharlos y espero que que la comunidad también así lo entiendan, el dato de ayer de que habían tenido en el estudio preliminar, digamos, de estadio intermedio de la fase tres, este valor de eficacia, un noventa por ciento, que es un dato este muy bueno, la verdad que que entusiasma, que esto ocurra en en menor tiempo, no quita que se le exija lo mismo a las vacunas, a las vacunas, la verdad que es un insumo muy cuidado y se les exige mucho porque realmente lo que se quiere con ellas es tener el efecto benéfico y no opacar este nada de del éxito que ha tenido, que han tenido las vacunas, solo pensar que que gracias a ellas se han erradicado enfermedades tan devastadoras como la viruela, una enfermedad también provocada por por un virus, por un virus que en la época donde tuvo mayor incidencia, la la gente no le ponía el nombre a sus hijos porque sabían que se iba a morir de de la viruela y gracias a la vacunación y esa enfermedad ya no está en la faz de la tierra. Entonces, la verdad que se les pide mucho y así debe ser a las vacunas, esto no va a ser la excepción, tiene que pasar por todos estos estadios, es cierto que se está acelerando dada la emergencia sanitaria que estamos atravesando, pero se les está pidiendo lo mismo a estas vacunas, que sean seguras y que sean eficaces. Si no cumplen con eso, esas vacunas no van a ser utilizadas. Bien, con lo cual, digamos, a priori podría decirse que una vez que todas las vacunas pasen la fase tres, no no debería haber motivo para para la duda o para la desconfianza, pero no igualmente, digo, vos que que conoces un poco, a diferencia de nosotros, que que capaz que se nos escapa del ámbito de de la vacunología, vos que sí conoces las capaz más las diferencias y de qué se trata cada vacuna, considerás que puede haber alguna vacuna que sea más segura que otra o alguna que tenga algún tipo de beneficio por sobre otra respecto a la capacidad de lograr la inmunidad? Así, en términos generales, tienen diferencias en cuanto a su composición y a a la forma de que nos genera la respuesta inmune, pero a todas ellas se le está pidiendo lo mismo, que sea segura y eficaz en términos de protegernos contra la enfermedad. Quizás alguna funcione mejor para un grupo etario que otro y eso también nos lo va a decir la la fase clínica tres, porque que ahí también se está evaluando este los distintos grupos etarios a grupos etarios que tienen distinta comorbilidad y eso nos lo va a ir dictando este las vacunas, pero las vacunas que llegan van a ser esto, no tienen van a haber pasado estos filtros que hacen que las veamos solo y cuando siempre y cuando digamos ellas sean seguras y eficaces, sino no llegan esas vacunas. Claro, claro, clarísimo. Bueno, un poco también es la certeza que se necesita, pero también es cierto que que bueno, tal vez a veces surge la duda producto de del tiempo con el que se la desarrolló, pero obviamente uno confía que que cualquier vacuna que se aplique masivamente va a haber pasado todos, digamos, los umbrales de seguridad que se requieren. Y algo que que también que se habla mucho, que es este tema, ¿No? De 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 lo rápido que se que se hizo la vacuna y que se está haciendo afortunadamente, obviamente, nadie, yo no sé, por lo menos yo ni creo que nadie podría quejarse de que la vacuna está se hizo rápido, digo, al contrario, me parece que es una situación tremenda y angustiante para todo el mundo esta que estamos atravesando y por suerte, por suerte, se están desarrollando rápidamente vacunas. Ahora, un poco también nos nos surge la duda, ¿No? Este, digo, indudablemente se puso muchísimo esfuerzo en que salga la vacuna del coronavirus y y todo ese esfuerzo y toda esa inversión que es que que se hizo permite que que rápidamente se haya podido avanzar en una vacuna, pero digo, esto también no se no sé, vos considerás que no se podría haber hecho lo mismo, tal vez es una pregunta un poco inocente, pero vale la pena preguntárselo, ¿No se podría haber hecho lo mismo con otras enfermedades que también de alguna manera son un problema para nuestras sociedades, no sé, como el lengue, o o o el VIH, o el mal de chagas, o en en definitiva, enfermedades que hoy no tienen vacuna y que hoy en definitiva la la población está un poco desprotegida. Sí, digamos, desarrollar una vacuna es todo un desafío, ¿No? Y además es es muy empírico, o sea, hay que probarlo. Y bueno, y hay vacunas que que son complejas por cómo es la enfermedad, o quién es la quien la produce, virus con alta tasa de mutaciones que que hacen muy complejo el desarrollo, pero bueno, acá, ¿Por qué por ahí este se logró esto en este poco tiempo? Y hay, yo creo que hay muchas razones, ¿No? Por las cuales estamos en en estos estadios tan avanzados del desarrollo de vacunas. Uno es que primero que había ciencia en en vacunas, no es que un día dijo, bueno, vamos a hacer ahora que vino la COVID vacunas, no, había ciencia en vacunas, ciencia también en en vacunas para otros coronavirus, tuvimos dos epidemias de otros coronavirus, una fue en que fue en China, sobre todo el epicentro, que fue en el dos mil dos, provocada por un pariente de este coronavirus que es el SARS, y después en el dos mil doce tuvimos otra epidemia del Medio Oriente que es el MERS, y y dado el número de casos, este, ello obligó a la ciencia a focalizarse a desarrollar vacunas, y entonces ya había unos avances, este, de vacunas, después este, en periodos de emergencia, estas fases se pueden ir acelerando, se les pide esto que decíamos, lo mismo, pero se pueden ir acelerando, un obstáculo que también tiene el desarrollo de las vacunas es el costo que implica hacer todo esto, se habla más o menos de de promedio, ¿No? De mil millones de dólares, y entonces eso no no es tan accesible, en general los desarrollos, los diseños empiezan en las universidades, en la academia, y tienen que hacer ese salto e interaccionar con las farmas, las farmas, este, en principio tampoco se disponen así tan libremente a hacer, este, apuestas a esos candidatos vacunales, porque de los candidatos vacunales que desarrollás en esas primeras etapas, este, en la academia, hacer los primeros ensayos en los modelos animales, solo un porcentaje muy bajo, este, resulta efectivo, ¿No? Y en el modelo animal, y y después hay que hacer otro salto en el en el humano, ¿No? Y entonces a veces las inversiones no aparecen. Y acá, este, gracias al trabajo, este, conjunto, a la búsqueda de fondos también, de manera conjunta, porque realmente el impacto de esta pandemia es tremendo, hizo que estos desarrollos sean posibles, y esperamos que queden para el desarrollo de otras vacunas como las nombrabas vos. Daniela, te saco apenas de la cuestión más técnica, quizás, y te consulto por, el gobierno está diciendo que con viento a favor, y si todo sale bien, para finales del mes de diciembre de este año, puedan llegar a entrar veinticinco millones de dosis de la vacuna rusa, sin contar con que también para la misma época puede llegar en proporción muchísimo menor otras vacunas como la de Oxford, creo que no llegaban a a lo al millón, pero agarramos el número grande de las veinticinco millones, que entiendo, se deberían dividir en dos igual, porque es en dos dosis. Mi pregunta es, en términos más sociales, de lo que va a implicar un poco en la vida cotidiana. ¿Cómo te imaginás vos de que entramos al al veinte veintiuno, con esa, con esos números de de vacunados? Volveríamos a una, la palabra normalidad ya quedó totalmente cuestionada, digamos, pero ¿volveríamos a un tipo de vida más parecido a lo que conocimos antes de todo este fenómeno, o sos más prudente? Estaríamos en otra situación, sin dudas, este, todo esto igual va a llevar tiempo, más allá del éxito de la vacuna, la vacuna tiene que llegar, tiene que distribuirse, si hablamos de estas, de la de Pfizer o de la rusa, esto implica este, dos inmunizaciones para tener una respuesta inmune adecuada, eso hay entre la primera y la segunda, hay que esperar entre veintiún días, o en otro caso, veintiocho días, y después de la segunda dosis, tenemos que esperar que nuestro sistema inmune este, trabaje, y aumente la respuesta inmune deseada, y eso son por lo menos otros catorce días, entonces lleva todo eso un tiempo y hay que vacunar a a la población objeto, pero bueno, logrando todo eso, vamos a estar en otra página de la pandemia, que nos va a permitir, este, yo no creo que hacia así esto de volvemos a lo que antes de marzo, o sea, como si estuviéramos en el dos mil diecinueve, verano del dos mil diecinueve, no creo que estemos así, pero sí otra página, este, y también habiendo ya atravesado también mucho la pandemia, aprendimos un montón de cosas que espero nos queden, y que lo veamos así como sociedad, y qué importantes son las acciones de cada uno de nosotros, ¿no? Porque tiene un impacto en nosotros y en los otros. Estamos hablando con Daniela Osborne, doctora en ciencias bioquímicas, sí, Mariano. Sí, sí, sabés que, Daniela, me quedaba la duda mientras hablabas, que me acordaba que Argentina también avanzó un poco, está bien que las vacunas que Argentina está investigando están en fase cero, si no me equivoco, todavía no están siendo probadas en personas, pero igualmente vimos que Argentina está intentando tener un desarrollo propio, con lo cual me surge la duda, ¿crees que esto, digamos, estas vacunas que acá se están investigando van a llegar a buen puerto? ¿Crees que tenemos los recursos para producir nuestra propia vacuna? ¿Cómo evaluás la producción de vacunas en el en el ámbito específicamente nacional? Sí, como dos etapas, ¿no? Vos dijiste desarrollo de vacunas y también dijiste producción, son dos aspectos distintos, o sea, que haya ciencia en vacunología, que haya ciencia, por ahí podemos decir que es buenísimo, sobre todo para los países en en vías de de desarrollo, pero que haya además ciencia en en vacunas también es algo muy importante, esto que te decía, viste, la la se pudo responder rápido porque había conocimiento, o sea, no sabíamos que venía la COVID diecinueve y sin embargo había investigación sobre eso, entonces eso siempre sirve y da base y nos enseña un montón, entonces que Argentina tenga ciencia, ciencia, y ciencia en vacunas es algo que es muy positivo, y debe mantenerse, y todo el conocimiento que se genere, este, es muy bueno. En este caso particular hay proyectos que están relacionados a la generación de uno de los componentes de las vacunas que son los adyuvantes, que están atrasados respecto a esto de la fase tres, eso es cierto, pero está en movimiento y eso ya es algo positivo, y también hay algunos desarrollos con alguna inmunización por otra vía que no sea la intramuscular, sino por este, por vía oral, y bueno, eso es muy positivo, y cuanto más tengamos, mejor es así. Y la parte de producción, la verdad que la producción de una vacuna es algo muy costoso, pero es costo efectiva, además habla de soberanía y de estrategia, y eso, o sea, armar plantas de vacunas requiere una inversión que es enorme, y no solamente es enorme al inicio, sino también en el mantenimiento, pero como es costo efectivo, uno puede pensar en como en políticas de estado, no minimizando el costo que eso implica, pero también el beneficio que eso lleva. En la pandemia que tuvimos en el 2009, que fue la de la gripe, que no fue tan fuerte como esta, porque ya había vacunas contra la gripe, y entonces hubo que hacer algunos ajustes para las cepas que estaban circulando, y entonces fue como más fácil, pero hubo un impulso para el desarrollo de industria farmacéutica acá en la Argentina, y de hecho, hoy es parte de ese anuncio que se hizo hace poco sobre la producción de la vacuna de Oxford en forma conjunta con México, eso fue por un emprendimiento que se hizo público-privado en esa época, después de la pandemia del 2009, y bueno, y es la que puede dar hoy parte de esa respuesta que para nuestros países es fundamental, ¿no? Daniela, te hago una última pregunta de mi parte, ¿qué pasa con el tema este de las cepas? Que todos los que no tenemos idea de de esto, un poco, es como un concepto que la prensa ve bastante porque obviamente genera temor de que esto mute y que haya cepas nuevas, más agresivas, hace poco salió una noticia medio bizarra sobre unos pisones, bueno, la pregunta en concreto sería, las vacunas que se están desarrollando en principio cubrirían a todas las gamas, si es que existen gamas de eh virus de covid diecinueve que está dando vueltas? Eh eso no lo sabemos, este se está trabajando con cepas particulares, se ha detectado algunas mutaciones de de los virus, hay todo eh un grupo internacional, Argentina también es parte de ese grupo, que está a cargo de la doctora Mariana Vigas, que está estudiando eh como que como que lo que está circulando acá en en la Argentina, se detectó unas mutaciones, pero todavía no se sabe el impacto de esas mutaciones, entonces hay que seguirlo de cerca, por suerte parece que no tiene una alta tasa de de variación, pero es algo que que se debe revisar, este y de hecho se está revisando, y y bueno, este ya hay experiencia en esto de que vaya cambiando con la vacuna de la gripe, y entonces esa experiencia servirá también en ese que el caso que se requiera para para estas para estas vacunas, ¿No? Todavía no no está claro que que así sea. Bueno, clarísimo, muchísimas gracias eh Daniela por esta comunicación con Revista Martia. Un gusto, que sigan bien. Igualmente. Pasaba entonces por el aire de no nos queda otra la doctora Daniela Osborne, doctora en ciencias bioquímicas, investigadora principal del CONICET, profesora titular en la Universidad de la Plata en Nuestra Columna Ciencia en Alparganas.